Si me permite el profe Jesús López Almejo, tu profe de R.I., para saludarlo, también quiero mandar toda mi solidaridad a Hans Salazar, ex colaborador de Sin Censura, ex corresponsal de Sin Censura en la Mañanera, porque es blanco de la furia de un hijo de la chingada como Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el querido Hans, ayer habló de la cero impunidad, de precisamente los grandes deudores del SAT, y entre ellos está precisamente, le decía Ricardo Salinas Pliego, y Hans Salazar señalaba en Twitter, arranca la mañanera, hoy es la sección cero impunidad, y también informará sobre temas de la UIF Pablo Gómez, y por lo que planteó Hans, se enojó el tío Ricardo, el tío Richard, que anda presumiendo sus vacaciones en el Mediterráneo, sus idas al super en helicóptero, y su yate, que representa por todo lo alto a México, dice este pendejo. Bueno, pues Ricardo Salinas Pliego le escribió a Hans Salazar, por eso le digo que toda mi solidaridad con el chaparrito de Hans Salazar, el de los tenis horrorosos rojos. A ver, chayotero pendejo, fíjese cómo le escribe Ricardo Salinas Pliego. A ver, chayotero pendejo, Hans, ya entendió lo que le dijo mi amigo el presidente, ya le quedó claro por qué las empresas de mi grupo no han pagado impuestos, se lo voy a repetir, porque no procede cobre o alguno, le voy a dar dos medallas, una por pendejo y otra por si la pierde. Y luego escribe todavía Ricardo Salinas Pliego, vamos a pagar solamente lo justo y apegados a la ley, que ustedes los enajenados no entiendan que en México tenemos derecho a no estar de acuerdo con la autoridad de inconformarnos, no es problema mío, es gobierno, no son dioses, y se equivocan y trabajan para el pueblo. Y luego Hans le pone una arrastrada con un breve mensaje, después de lo que dijo el presidente. ¡Sas! Lo que dijo el presidente López Obrador es que se está revisando tu caso, Ricardo Salinas Pliego, porque dices que estás pagando doble, pero está por verse, estás súper molesto por la exhibida, relájate, usurero, explotador, clasista y homófobo. Bonito día. Madre santa de Guadalupe, ¿Qué rechinga le puso Hans al señor Ricardo Salinas Pliego? Muy amigo del presidente, pero se la dejaron callitos en la mañanera. Y esperes a que me diga cerdo y se meta con atacar a mi mamá, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero mira, Ricardo Salinas Pliego, cómprate un kilo de mandarinas y empieza a pelármelas, por favor, entendió el que entendió. Mi querido...